Bien, vamos a prepararnos ya para la presentación. Sé que por ahí vienen algunos llegando también. Si ven a alguien por allá, díganle que ya vamos a comenzar. Mientras tanto, vamos a presentar a Riva Quiroga. ¿Qiroga? Riva Quiroga nos acompaña desde Chile. Se pueden imaginar, desde el otro extremo. Ahí con varios amigos también creo que vienen de Chile también acompañándote por allá. Un viaje bastante largo, bastante extenso. Pero está aquí con un tema bien, bien interesante. Pero si funciona en mi computadora, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase? ¿Cómo lograr que nuestros análisis de datos sean reproducibles? Vamos a dejar que ella se presente a detalle. Estaban viendo ahí que la computadora se puso media rebelde. Mi computadora decidió no funcionar. Pero ella nos va a explicar a detalle por qué se usan estas cosas y cómo solucionarlas. ¿Vieron que todo fue bajo control? Acá los amigos Stuart nos ayudó con la máquina. Step también. Y ahora ella nos va a explicar a detalle el último tema del día. Ánimo, sé que por ahí anda el sueñito, pero ahorita nos vamos a activar porque vamos a comer y vamos a... Pero primero vamos a escuchar arriba. Así que un fuerte aplauso para ella. Sí, de hecho probé mi computadora en la sala donde había que probar los computadores y funcionó. Y llegué, lo instalé acá y no funcionó. Así que Steph me prestó su computadora. Y pedí este micrófono, no sé cómo le llaman en sus países. En Chile le llamamos el Chayán. Y siempre que hay uno, pido uno porque muevo mucho los brazos. Y una vez me pasó que estaba dando una charla y tenía el pasador de diapositivas, el micrófono, y una de las cosas salió volando. Así que está todo muy preparado acá. Bueno, muchas gracias por estar hasta tan tarde acá. Probablemente ya muchos tengan hambre. Mi nombre es Riva Quiroga y de formación soy lingüista. Soy una mezcla entre lingüista computacional, lingüista de corpus. Soy fellow del Software Sustainability Institute. Así que me interesa todo lo que tiene que ver con mantención de código, que las cosas funcionen y permanezcan en el tiempo. Y participo en muchas comunidades de programación. Y cuando no estoy haciendo eso, parte de mi día lo dedico a hacer algo que a veces le llaman Research Software Engineer, que básicamente somos las personas, el personal técnico de proyectos de investigación. Significa que trabajamos con gente que quizás no tiene tanto conocimiento técnico, con personas que quizás programan, pero van a ser usuarias de código que nosotros vamos a escribir. Así que implica relacionarse personas con distintos niveles de manejo técnico, pero que tienen preguntas de investigación que quieren responder. Y tenemos que ayudarlas a lograr eso. Generalmente cuando programamos esto nos pone muy felices. Escribimos código y el prompt está esperando algo nuevo. Significa que nuestro código funcionó. Y si nos aparece un error, generalmente lo tendemos a asociar con algo que no queremos que ocurra. Sin embargo, hay veces que hay problemas que no arrojan errores en nuestra computadora. Y esos muchas veces son los peores. Si no, díganselo a la gente de la Universidad de Duke. Y esta es una historia que les aviso que termina mal. El año 2006 un grupo de investigación publica la revista Nature. La revista Nature sabrán que es una revista bastante prestigiosa. Y publican una investigación que es sobre firma genómica para guiar el uso de quimioterapia. Básicamente esto lo que hace es la posibilidad de tener un tratamiento personalizado. A partir de un análisis que le hacen a uno, determinan cuál es la mejor opción de tratamiento. Y eso implica no pasar por ese proceso de probar y fracasar con ciertos tratamientos. Y poder elegir al tiro el tratamiento correcto. Obviamente esto era algo muy esperado por la comunidad. Cuando salió este artículo tuvo muchísimas citaciones. Muchísima gente accedió al artículo. Y tenemos que entender que el contexto de un paper académico. Y también el contexto de cuando escribimos un reporte de análisis en cualquier contexto. Generalmente la información está muy concentrada. O sea, por ejemplo, en este paper. La parte donde se describen los métodos es media página. Y sabemos que aquí hubo años de trabajo. Pero hay poco espacio donde se tiene que escribir eso de manera muy concentrada. Y eso tiende a pasar en el contexto académico. Y también en contextos donde hacemos análisis de datos. Que muchas veces el foco está puesto en el resultado. En el reporte que vamos a entregar. En la presentación que vamos a hacer para entregar los resultados a nuestra contraparte. Y no siempre nos enfocamos tanto en el proceso. Como que se entiende que ese resultado final es como el producto. Y en el contexto de las comunidades científicas. Generalmente si hay un resultado que parece ser muy prometedor. Respecto de algo lo que queremos saber es cómo se llegó a ese resultado. Para poder extender eso y aprender más. Entonces obviamente a partir de este resultado la comunidad científica tuvo mucho interés. Así que les empezó a pedir cosas porque habían publicado solo el paper. Sin los datos, por ejemplo. Entonces, bueno, queremos ver los datos con que se llegó a esto. Y el artículo, pusieron que el artículo se había actualizado. Y publicaron la data cruda para que las personas pudieran en el fondo ver lo que se había hecho. Y a medida que la gente fue teniendo más acceso a la forma en que habían realizado este trabajo, empezaron a aparecer como algunos problemas. Como decían, oye, pero en el artículo dijeron que habían hecho esto y yo miré los datos y aparece esta otra cosa. Y fueron arreglándolo. Hicieron un arreglo en el 2007, un arreglo en el 2008. Y para esta etapa decidieron empezar los ensayos clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que tenía cáncer, que participó en los ensayos clínicos para ver si en el fondo esto servía o no para hacer esta guía en el tratamiento de quimioterapia. Y mientras todo esto pasaba, otro equipo de investigación que investigaba algo parecido, empezó a hacer el proceso de análisis de los datos con lo que había, con la documentación en la que accedieron y publicaron este artículo. Hablan de bioinformática forense, porque tuvieron que hacer como un trabajo de tratar de reconstruir qué era lo que había pasado ahí. Hablan de que hay una documentación más o menos nomás. Y se dan cuenta que había problemas, problemas en el análisis, cosas imperdonables. Usaron datos del set de entrenamiento para destear el modelo. Pero también había muchos problemas en el manejo de los datos. Por ejemplo, tenían su conjunto de datos completo. Y decían, por ejemplo, que habían trabajado con ciertas variables y con ciertos casos. Pero cuando uno después veía lo que habían hecho, en verdad, habían ciertos casos adicionales. Las variables no eran exactamente las mismas. Y también les ocurrió que tenían una variable, Dami, que era 0,1. Y durante un tiempo del proyecto, el valor 1 significaba, por ejemplo, que sí había respuesta al tratamiento. Y nadie tiene muy claro por qué, en qué momento el 0 empezó a significar eso. O sea, llegó un punto en que los datos ya no eran fiables en términos del resultado. Por eso hablaban de mala documentación. Porque ese conocimiento estaba encarnado en la mente de alguien y no estaba puesto en ningún lugar. Y que pasó el 2011, tuvieron que retractar el artículo. Es decir, esos resultados ya no son válidos. Y como se tomaron decisiones a partir de estos resultados, no todo quedó ahí, sino que hubo una demanda judicial a la universidad. De la parte de los familiares, de las personas que habían participado en los tratamientos experimentales. Porque en el fondo participaron en algo que no tenía como destino alguno y perdieron tiempo tratando de probar un nuevo tratamiento. Este no es un caso aislado de problemas que tenemos al trabajar con datos. No sé si conocieron este del empleado de Noruega que puso mal una fecha en un Excel y se perdieron 85 millones de euros. Y estas historias finalmente las conocemos porque fue posible reproducir lo que se había hecho, de alguna manera. A partir de revisar los datos, revisar el código, las planillas que se habían trabajado, con cierta dificultad podemos llegar a qué fue lo que se hizo ahí. Y esto de la reproducibilidad, generalmente lo definimos como poder ejecutar el mismo análisis con los mismos datos para llegar a los mismos resultados. Y esto parece algo simple. O sea, obviamente si yo hago algo en mi computador y llego a unos resultados, cualquier otra persona podría llegar a ese mismo resultado haciendo exactamente lo mismo. Pero es mucho más difícil de lo que parece y aquí vimos dos ejemplos en que eso había ocurrido así. Generalmente se habla de reproducibilidad computacional porque en el fondo tiene que ver con cómo logramos ejecutar el análisis. Y muchas veces lo entendemos como hacer que algo que funcione en una computadora funcione en otra. Pero la reproducibilidad también tiene un componente, podríamos decir, de interacción o de comunicación. Porque tiene que ver también con cómo yo me comunico con mi computador y le doy instrucciones y le digo que haga cosas. Y también cómo me comunico con las otras personas con las que estoy trabajando en términos como de el equipo. Y esto obviamente tiene que ver con, si yo tengo solo los resultados, el reporte final, el paper, eso no es reproducible. O sea, puede estar descrito ahí, pero no puedo lograr lo mismo. Y voy a tener algo más reproducible, por ejemplo, si tengo los datos, tengo los datos y el código, o tengo los datos, el código y la documentación. ¿Por qué debería importarnos el tema de la reproducibilidad? Obviamente porque permite asegurar la fiabilidad de los resultados. Si yo digo que hice algo con ciertos datos y otra persona lo puede hacer en su computador, podemos saber que vamos a llegar todos a exactamente el mismo resultado. Entonces es una suerte como de, permite hacerle una auditoría a los análisis y permite saber que lo que está ahí es algo confiable y que se pueden tomar decisiones que tienen algún rumbo en cierto sentido. Y también nos permite construir a partir de trabajos previos. Si yo llego a un equipo de analítica, por ejemplo, a un lugar y me dicen que haga algo, si alguien ya lo hizo y funcionó en su computador, yo puedo construir a partir de eso. Entonces, ¿qué hacer para tratar de lograr que las cosas sean reproducibles? Para que sean análisis de calidad y también para que puedan funcionar con todas las personas que trabajamos independiente de cuáles son sus opciones tecnológicas. Y en años de fracaso, haciendo esto, algunas cosas que he descubierto. Primero, tenemos que asumir que no tenemos control sobre las computadoras de las personas con las que vamos a trabajar. Nosotros podemos ser fanáticos de un sistema operativo. Nos puede gustar mucho utilizar una u otra herramienta, pero no tenemos control sobre esas decisiones. Y no es mayo de 2024 en todas las computadoras. Quizás hay alguien, el otro día en un taller del lunes, preguntaron las versiones de Python y alguien tenía 2.7. ¿Y por qué? Porque quizás a esa persona le sigue funcionando para lo que quiere hacer y nosotros no tenemos control sobre eso. Entonces, siempre es importante pensar que las computadoras de las personas con las que vamos a trabajar no tienen exactamente las mismas cosas que la nuestra. Obviamente, desde Python tenemos un montón de opciones. El tema de trabajar con entornos virtuales, para asegurarnos que es una pequeña burbuja lo que estamos trabajando y que tenemos controlado lo que hay ahí. Los archivos de requirements o el de environment, que también nos ayudan a controlar qué es lo que vamos a instalar. Y tenemos que asumir que a veces entendemos que esto es como obvio para todo el mundo, pero por ejemplo, el otro día en el Discord de Python Chile, alguien preguntó, ¿por qué trabajar con BEM si puedo importar un paquete directamente a mi sistema operativo? O sea, alguien que está recién empezando a trabajar, que tiene una sola versión de Python y no de 15, 20, que tiene una sola versión de, por ejemplo, cada librería que instala, esto le puede parecer poco intuitivo. Entonces, también muchas veces es parte de nuestro trabajo como mostrarle a la gente por qué este tipo de cosas son importantes. Probablemente aquí no tenga que como predicar acerca del control de versiones, pero eso también es muy importante. Y es muy importante, obviamente, porque nos permite ir dejando registrado el proceso, el historial de lo que estamos haciendo, pero siempre tenemos que tener conciencia que no todos construimos ese historial de la misma manera. O sea, hay gente, por ejemplo, que hace un commit que, no sé, dice lo que hizo, extracción de datos países, pero de repente tenemos un commit que solo, no sé, arregla un typo. O extracción de datos por continente, agrega el código ISO del país, cambia un archivo y de repente alguien, no sé si eso está funcionando. ¿Por qué? Porque de repente pasó algo raro con mi repositorio, lo borré, lo descargué de nuevo y hago un commit ahí para ver si es real, si están ocurriendo cosas o no. Y los commits no siempre son como, podríamos decir, una unidad de medida poco consistente. A veces uno hace un commit solo arreglando como un error de tipeo, a veces uno hace un commit después de todo un día de trabajo, pero no todo el mundo de nuestros equipos necesariamente entiende qué cantidad de información va dentro de un commit. Cuando pensamos en la historia de un proyecto y queremos pensar, por ejemplo, dónde hacer ciertos, poner ciertos límites, de repente eso no es tan claro. Y algo que podemos hacer es, así como en desarrollo de software, por ejemplo, cuando desarrollamos alguna librería, utilizamos releases, también en los proyectos de análisis podemos utilizar estratégicamente los releases. Y eso significa entender que cuando tenemos un proyecto de análisis, nuestro producto no necesariamente es el entregable y que hay como un camino para llegar al entregable y eso es como lo único que nos importa. Primero porque estos caminos nunca son así como rectos, siempre son más como que estamos probando cosas. Pero ese camino también tiene ciertos hitos. Por ejemplo, el momento en que logramos tener todos los datos con los que vamos a trabajar, el momento en que consolidamos la base de datos, por ejemplo, el momento en que terminamos de hacer los análisis, el momento en que empezamos a hacer el reporte. Y podemos pensar en esas etapas también como releases de nuestro repositorio de un proyecto de análisis. Por ejemplo, si en algún momento terminamos este proyecto y vamos a trabajar con esos mismos datos consolidados en otro proyecto, puedo partir desde ese release en particular. Porque a veces, si los commits no son lo mismo para todas las personas, no siempre vamos a encontrar exactamente el commit, que es ese punto de inflexión en el que queremos, por ejemplo, crear un nuevo trayecto. Y también es bueno para hacer el post-mortem si hay algún problema con nuestro análisis de datos. O sea, en esta parte dijimos que estaba consolidada la base de datos que había ahí. Y quién hizo ese último commit que dijo que estaba todo listo. Otra cosa importante es tener una estructura de directorios razonable, intuitiva. Es decir, que alguien, si ve mi carpeta con todos los archivos, entiende lo que hay ahí. Y esto, hace unos años, era más obvio, pero para muchas personas el computador no tiene esta estructura arbórea que tiene para todo el mundo. Es algo como plano para la gente, por ejemplo, que sobre todo está siempre en el celular. Y se está recién metiendo a trabajar a su primer trabajo, por ejemplo, tiene una percepción del computador que es distinta a la que tiene alguien, por ejemplo, que entiende esta estructura arbórea de un computador. Si no, pregunten, por ejemplo, a un adolescente, si tiene esa conciencia respecto de cuál es la estructura de un computador. Hay distintas convenciones para organizar nuestro directorio de trabajo, pero obviamente lo que queremos es que haya una carpeta con el proyecto, que haya un archivo readme, pero si estoy en un equipo en el que ese nombre no les dice nada, quizás mejor le pongo documentación. Obviamente tenemos que tener claro que el código y los datos tienen que estar en partes distintas. Podemos tener una carpeta para todos los resultados, o por ejemplo, dividirla en una de figuras y reportes. Y obviamente los datos, en general, vamos a tratar de separar los datos que están crudos de nuestra versión consolidada de los datos. Y esa carpeta con los datos crudos no la toca a nadie. ¿Por qué? Porque si en algún momento necesitamos reconstruir, ese va a ser nuestro punto de origen. Otra cosa importante en nuestro código, construir siempre las rutas con OS o con Pathlib. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en Windows y le ponemos las barras hacia un lado y la persona con que estamos trabajando está trabajando en Linux o en Mac y tiene las barras para otro, no siempre le va a funcionar el código. Hay veces que se puede resolver inteligentemente, dependiendo de cómo lo escriba, pero no arriesgarnos a eso. Esta es una gran fuente de errores si es que trabajamos en un equipo que tiene distintos sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, ahí, si trabajamos con, por ejemplo, OS, nos va a construir el resultado que se obtenga de ocupar el PathJoin. Va a depender de en qué sistema operativo estamos. Entonces, no hardcodeamos la ruta, sino que así nos evitamos que haya problemas y que el código funcione sin errores. Y eso también lo podemos hacer con Pathlib, que también nos permite hacer ese tipo de construcción más flexible de las rutas de acceso. Otra cosa importante es optimizar el tiempo. Y la gente siempre piensa en optimizar el tiempo. Es como optimizar mi código, que mi código corra más rápido. Pero una de las cosas que nos ayuda a ahorrar más tiempo en la vida es escribir buenos nombres de archivos, que es más difícil de lo que uno cree. Y un buen nombre de archivo significa, como diría Jenny Bryant, que es elegible para humanos y para computadoras. ¿Qué significa que sea elegible para computadoras? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, no ocupar caracteres especiales ni espacios. Por ejemplo, para evitar errores de codificación. Entonces, hemos recibido archivos que supone que tenían, por ejemplo, una ñ por ahí y recibimos algo que tiene otra cosa. Por ejemplo, estamos trabajando con alguien y tenemos este archivo de datos de compañías estatales. Es un Excel porque a veces, si trabajamos en contextos donde la gente ocupa archivos Excel. Y cuando la persona lo abre en su computadora, por ejemplo, le agregó porcentaje 20 en la parte donde había los espacios. O quizás le hizo el problema de codificación de carácter en su computador. O si tenemos suerte, por ejemplo, le hizo los dos. Y esas son cosas sobre las que no tenemos control. Y nuestro código va a fracasar porque no va a encontrar el archivo tal como queríamos que estuviese ahí. Y esto no tiene que ver con si el computador es muy viejo o no. El año pasado, en un foro de Microsoft, estaba este issue de que si uno tenía un archivo Excel, lo guardaba a Dropbox y había un espacio. A Dropbox le agregaba el porcentaje 20. Entonces, como que a veces son cosas que están fuera de nuestro control. Y una manera de evitarlos es como tener este tipo de patrones para consideraciones al poner el nombre. Si tenemos scripts y los scripts son secuenciales, tratar de numerarlos. Nuestro computador, las cosas, el único orden es alfabético. Pero la consolidación del dataset va después de la extracción de los datos. Entonces, en esos casos es importante numerarlos para que las personas con las que vamos a trabajar vean nuestra carpeta y sepan, si es que hay un orden en que ejecutan las cosas, cuál es ese orden. Y si tengo más de nueve archivos, usar padding. Porque si no ocupamos padding a veces pasan cosas como esta en algunos computadores y no es el orden bonito que queremos. Nos gustaría que quedara así ordenado. Así que esas son cosas que también pueden ayudar a que mantener las cosas ordenadas y no tener este tipo de errores como por el manejo de archivos. Otra cosa importante, tener nombres parciables. Con esto me refiero, por ejemplo, si podríamos importar fácilmente varios archivos de datos al mismo tiempo, si es que los nombres están bien escritos. Por ejemplo, imagínense que tenemos estos datos sobre comunidades de programación en Latinoamérica. Tenemos este de comunidades Latam. Col de Colombia, eventos, no sé, de JavaScript. Tenemos este de JavaScript en Puerto Rico. Este de Puerto Rico, eventos Python. Puerto Rico, eventos R. Después, no sé, la gente de Python le ponemos Py, Py Colombia. Y en R le ponen la R al final, Colombia R. Si quisiera importar todos los de Colombia, no sería tan fácil hacerlo. Pero, por ejemplo, si tuviese algún tipo como de orden, en la manera en que le puse el nombre de los archivos, por ejemplo, aquí comunidades Latam, eventos Python Colombia, eventos Python Puerto Rico, etcétera, podría importarlos de una manera que pueda seleccionar solo los archivos que me interesan, ninguno más ni ninguno menos. Por ejemplo, si aquí quisiera todos los de eventos, podría hacerlo aquí poniendo el asterisco y va a tomar solo los que son de eventos y no el archivo de comunidades. Si, por ejemplo, en cambio, quisiera todos los de Python, le digo que quiero los que tengan Python en el nombre, o si quisiera los de Colombia, todos los que tienen Colombia antes de SSB. Entonces, esto nos puede ahorrar mucho tiempo porque vamos a poder, sin errores, importar todos los archivos que son relevantes para el análisis que vamos a realizar. Y podemos hacer un uso sensato de los separadores. Por ejemplo, ocupar el separador, el guión bajo, para cuando separamos, por ejemplo, piezas de información. Esto, por ejemplo, cuáles son los tipos de datos, que son datos de eventos, de qué lenguaje de programación, Python y de qué país, Puerto Rico. Es como lo que sería un espacio, por ejemplo. Y el guión, por ejemplo, ocuparlo acá como separador dentro de una palabra para no poner el espacio. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, que separar el nombre, después puedo ocupar el nombre del archivo, por ejemplo, para crear variables. ¿Por qué? Porque lo puedo parciar fácilmente. Y decirle, por ejemplo, a Pandas, que quiero que ponga en la variable, por ejemplo, el lenguaje de programación, que lo rellene con esta parte del nombre y la parte de país que lo rellene con esta parte. Entonces, puedo utilizar el nombre del archivo también como un insumo de datos de variables que después puedo agregar a mi dataset. Los nombres de archivo también es importante que sean elegibles por humanos. Por ejemplo, imagínense, vamos a 8.41 de la mañana y recibimos estos mensajes. Dice, hola, en cinco minutos entramos a presentar los resultados. Nos acabamos de dar cuenta que no está el scatterplot del PIB y expectativa de vida. Lo puedes mandar para incluirlo. Y uno abre su carpeta y tiene figura 7, figura 8, figura 9, figura 10, figura 1 final, gatitos, gráfico página 4, gráfico países, gráfico 1, gráfico 2, no usar. O sea, para saber cuál es el scatterplot, tendría que abrir todos los archivos para ver si tienen efectivamente las variables. Entonces, en el mundo ideal, nuestros nombres de archivo deberían permitirnos saber qué tiene sin abrirlo. Esto es súper útil si lo voy a adjuntar en un correo. Porque uno de la aplicación del correo vayas junto al archivo, no lo hace al revés. Si yo tuviese estos nombres de archivo, yo podría mirar y decir, a ver, aquí están los scatterplot, PIB, población, PIB, expectativa de vida, ya. La figura 5 es la que tengo que mandar. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay un patrón. Al principio dice el número de la figura, después dice el tipo de gráfico, y después dice qué se está visualizando. Entonces, esto nos ahorra un montón de tiempo. Aquí había pocos archivos, pero si tuviese, no sé, 150 figuras y les puse figura 1, 2, 3, hasta la 150. Y tengo que adjuntar un específico, y no me acuerdo qué número es, tendría que abrir todos los archivos. En cambio, si pongo estos nombres más razonables, podría encontrarlo con facilidad. Entonces, la idea es que vea el nombre del archivo y sepa inmediatamente qué es lo que tiene en su interior. Obviamente, testear el código es algo que todos sabemos que hay que hacer, pero también es importante testear nuestros datos, en el sentido de escribir código que chequee que los datos efectivamente tienen lo que debiesen tener, lo que no hizo la gente de Noruega y que tenía la fecha incorrecta en su Excel. Por ejemplo, si los valores mínimos y máximos están dentro de lo esperado, si la cantidad de categorías de una determinada variable es la esperada, o si las fechas que aparecen ahí son efectivamente fechas. Entonces, muchas veces nos preocupamos de hacer testeo para ver que nuestro código haga lo que queremos que haga, pero también es importante que siempre testemos si nuestros datos tienen lo que se supone que tienen que tener y no otra cosa. Y si no, pregúntenle a la gente que trabaja en el área de genómica, por qué hay una serie de problemas que han habido, porque Excel la interpreta como fechas, alguno de los datos que tienen y convierte, y las fechas que tienen las convierte, por ejemplo, en números. Y hayan habido errores que se han propagado precisamente porque en el momento en que se empieza a trabajar con los datos en otro lugar nos ha hecho un testeo de que efectivamente, por ejemplo, Excel no haya hecho una transformación, porque, por ejemplo, a veces tienen cosas como CEP2, que es un concepto que se ocupa ahí, que se lo cambia al 2 de septiembre. Y automáticamente cuando uno lo importa después el lenguaje de programación que va a trabajar, ya lo convierte a fecha. Entonces, esos tests son importantes también. Obviamente, si vamos a hacer procesos que se van a repetir como a largo plazo, es importante automatizar si es posible. Por ejemplo, podemos ocupar Make, cosa que cada vez que, no sé, recibimos una nueva fuente de datos, podamos hacerlo pasar por nuestro pipeline de scripts que tenemos que aplicar y llegar al resultado final. Y, obviamente, documentar. Eso es algo que todos sabemos que hay que hacer. Muchas veces uno llega a un lugar a trabajar y no hay documentación, sino que hay alguien a quien tenemos que preguntarle porque esa persona sabe lo que significa cada cosa de lo que tenemos que hacer. Y algo que es importante tener en cuenta respecto de la documentación es que muchas veces nos imaginamos que son solo instrucciones que tenemos que dar a la gente para hacer. No sé, si van a Ikea y se compran algo, ahí están las instrucciones. Pero siempre tenemos que pensar qué necesita una persona, alguien, para convertirse en una persona que pueda ocupar la documentación que escribimos. Por ejemplo, para armar este mueble, hay algo que está fuera de lo que nos manda Ikea en su caja, que, por ejemplo, son las herramientas que tenemos que ocupar. Obviamente, en nuestra casa sabemos perfectamente dónde está, si es que tenemos un martillo o no. Pero tenemos que preguntarnos a nuestro equipo de trabajo si la documentación no hace alusión a cosas que alguien nuevo quizás no sabría dónde está. Porque a veces le ponemos nombres específicos a las cosas o hablamos de una carpeta que nadie sabe dónde está o mencionamos a alguien que nadie sabe quién es. Entonces, preocuparnos que no solo que la documentación sea clara, sino que la persona sea la persona indicada para ocupar la documentación. De repente necesitamos herramientas adicionales. Generalmente, en un equipo de trabajo, el proceso de onboarding es como convertir a la persona en alguien que pueda ocupar esa documentación sin problema, que tenga esas herramientas que le van a permitir hacer el trabajo y que no están necesariamente como en la carpeta del proyecto. Y lo más importante, no reinvertir la rueda. Está lleno de convenciones para nombrar los archivos, para carpetas de trabajo, para hacer flujos de procesamiento en Make, todo lo que tiene que ver con entornos virtuales. Hay un montón de maneras de hacerlo para cada forma que uno quiera. sino que no hay que reinventar la rueda, pero también hay que adecuarse al contexto y mantenerse flexibles. Porque muchas veces nos toca trabajar en equipos en que ya hay maneras de nombrar las cosas o hay como flujos de trabajo establecidos. Y si nosotros vamos a hacer una, lo que vamos a ir a hacer es aportar para entregar soluciones para que puedan llevar sus análisis a cabo, tenemos que, como las buenas prácticas que sabemos que hay que hacer, integrarlas con lo que se está haciendo ahí para que, en el fondo, lograr el resultado que esperamos. Pero tratando de, como, no ser disruptivos respecto del contexto que está en ese lugar en particular. Si les interesa el tema, como de buenas prácticas, sobre todo, por ejemplo, de desarrollo de software para investigación, está ese libro que se llama Research Software Engineering con Python. Este está publicado por Rutledge, pero tiene esta versión online que es gratuita. Y en el capítulo de PyLeads de Valparaíso estamos haciendo un club de lectura, por si se quieren sumar. Vamos en el capítulo, pasamos los capítulos de Bash y ahora vamos a ir a los de Python propiamente tal. Y también está este otro libro en línea, gratuito, que es un proyecto del Alan Turing Institute del Reino Unido, que se llama The Turing Way, que es como un handbook para hacer ciencia de datos reproducible, ética y colaborativa. También está disponible online y tiene una serie como de buenas prácticas que no puedo utilizar para sus proyectos de análisis de datos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hizo a mí reflexionar bastante todo esto de lo que nos ha compartido porque son cosas que obviamente uno dice, ah, sí, yo lo sé, pero el de yo sé a que yo lo hago, digo, hay un largo trecho que ya lo dejo a ustedes con su conciencia y su humildad también, porque a veces decimos entonces yo ya soy senior, yo que tengo que seguir esas reglas. Pero, volviendo, no somos los cavernícolas que estamos allá metiendo en una cueva con una computadora programando. Ya en este mundo tan conectado, tenemos que seguir estas buenas prácticas por el bien de nosotros y obviamente un montón de personas con las que compartimos. Y, como aquí también, nosotros somos bien latinosos, bien ricos, bien cheverones, tenemos que seguir esas buenas prácticas, yo siempre considero. Gracias por llevarnos a la parte educativa, conectarnos con las historias también y con estos libros que son muy buena referencia arriba. Preguntas, ¿alguien te ha dado una pregunta? ¿Alguna duda que les quedó por allí? Igual, ajá, vamos por acá, que tiene el compañero acá una preguntita ahí. En el caso de que no sea posible publicar los datos, igual, ¿cuáles son las buenas prácticas? O no sé si en los libros también puede aparecer un poco de eso, pero para tener una idea. Creo que depende un poco de cuál es la razón por la que uno no puede publicar los datos. Por ejemplo, si uno trabaja en el área de salud o, por ejemplo, en el área educativa, tiene que haber todo un proceso de anonimización. Pero lo que se hace a veces en alguno de esos casos es que se crea como una muestra de datos y lo que se entrega es el código que se utilizó para llegar a los resultados y están estos como datos de ejemplo, que no son realmente los datos, pero hay alguna suerte como de anonimización, pero para que se pueda como, haya claridad respecto de cuál fue el proceso. Como para demostrar, por ejemplo, que el código con que se analizó no tenía problemas, por ejemplo, como el de acá de que, no sé, tomaron cosas del set de entrenamiento para testear después. Entonces, lo que a veces se hace en caso en que efectivamente, por sea la razón que sea, no es posible publicar los resultados tal cual como están. Uno es el proceso de anonimización y el otro es crear como un mockup de los datos con los que funciona el código y se supone que son iguales a los otros. Y de hecho, hay algunas librerías que sirven para anonimizar datos también que te permiten cambiar, no sé, lo que hace, por ejemplo, estimar cuáles son los rangos en que están los datos y te genera como aleatoriamente otros valores o te cambian las variables de tipo carácter por otras categorías, pero sirven, por ejemplo, para testear que el código que se utilizó efectivamente era el correcto. Una pregunta más. Era que mi trabajo yo tenía, yo llegué a un área nueva en la empresa que es una multinacional y literalmente hicieron volver a, yo no estaba utilizando SQL, volví a utilizar SQL y cuando voy a identificar un nuevo tema de documentación, me da por leer, ¿no?, la documentación. y veía que en todos los queries había un estilo muy particular que ya venían como tres generaciones haciéndolo de alguna manera y dije, pero en la documentación dice esto, ¿por qué ustedes lo hacen así? Es no, porque este que era el senior, ahora es coordinador, siempre se ha hecho así. Yo, ¿what? O sea, ellos volvieron a hacer su standard interno, pero el nuevo, que tal vez venga con ideas disruptivas o más enfocadas al tema de data, queriéndolo, haciéndolo bien, se encuentra con eso como que hay cortocircuito y es donde tenemos entonces que entrar también a la parte esa de negociar y hablar con ellos y que oye, espérate, y así es una documentación, volvamos a las buenas prácticas para el bien del todo, la data va a seguir creciendo, ¿sí o no, amigos? La data va a seguir creciendo y cada vez va a ser un mundo más grande de datos y para nosotros y para nuestra salud, vuelvo al tema de salud, oye, el tema de salud está como que sonando mucho, para nuestra salud mental, familiar y todo lo demás, tenemos que estar muy, muy pendientes de esto. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, otro fuerte aplauso a nuestra amiga Riva que viene de Chile, claro. Muchísimas gracias. Y, bueno, quedan despedidos, ya pueden divertirse, no abusen, mañana seguimos, contrólense, lo digo, estoy hablando a mí mismo, contrólense, pórtense bien, no hagan locura, están en otro país, ya saben, cálmate, y coman bastante, pero sin abusar tan bien, no tapen el baño, y así me voy. Gracias. Bye.